Hola, soy Dian Fossi, nace en 1932, San Francisco, Estados Unidos. Soy primatóloga y desde niña he estado interesado en los animales, pero me he estado en la veterinaria por terapia profesional. Trabajé en un hospital de niños hasta 1956, y me he estado en este trabajo con la marcha A. Y en mi primer día de la África, conocida por el autólogo, que me ha animado a ir a trabajar con las guadilas de la monta de milungas, entre el aire, jugando y ruando. Escribió un libro, Guadilas de la Niebla, en el que ha sido una famosa película. Fue considerada como una autoridad en el conocimiento de la pensaduría con muchos de los animales de montaña, estudiando su personalidad individual y social. Y para mí estos animales eran gigantes manso.